Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, bueno, ahora relacionada con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Drift de Transformers de Last Knight con los mini Dinobots y bueno, los mini Dinobots son precisamente Strafe, mini Strafe, quiero decir, mini Grimlock y mini Slug y bueno, está inspirado precisamente en Drift cuando está en el hogar de Kate Jaeger en Transformers de Last Knight que es precisamente una desarmaduría de automóviles y que además es para la serie de juguetes Transformers Studio Series y bueno, ahora les voy a mostrar a continuación las imágenes bueno, aquí podemos ver a Drift de cabeza con los ya mencionados mini Strafe, mini Grimlock y mini Slug bueno, ahí está en su modo vehículo bueno, ahí está otra imagen más de Drift bueno, aquí podemos ver a mini Slug aquí está mini Strafe aquí de nuevo Drift ahí está de nuevo mini Strafe y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao